Luego, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, si te pones ácido y alurónico, ¿cuánto tiempo te dura? Dura de seis o ocho meses, ajá, dependiendo de las marcas también, porque también es como todo, o sea, hay marcas desde las más chafitas hasta las premium, entonces también, si ven rellenos muy económicos, la verdad es que se están poniendo a lo mejor un relleno muy de baja calidad, porque también hay que tener en cuenta eso, o sea, no, a veces sí me llegan y me dicen de que es que en tal lugar lo vi, no sé, tres mil pesos. Y yo, pues, checa la marca, o sea, porque la marca también tiene mucho que ver, ni a nosotros como médicos nos cuestan los rellenos tres mil pesos, o sea, sí son costosos. Y la ventaja también de los rellenos es que un porcentaje se queda en el cuerpo, entonces es como un arregno progresivo, o sea, cada ocho meses, ajá, te vas a estar, tu nariz ya nunca va a volver a estar como antes, ajá, simplemente pues vas a ir rellenando otra vez cada ocho meses hasta llegar al punto que tú deseas y a lo mejor ya luego vas a ocupar cada dos años, cada tres años o tal vez más tiempo. Gracias.